Enfrascados en un lío sindical por el tema de la licencia, Ruth Baez y el profesor Sosa resulta que hasta el momento el que tenía la licencia era el profesor Sosa, pero en segunda instancia el poder judicial ha dispuesto, ha determinado que la licencia sindical sin goce se le deben dar a la profesora Ruth Baez. Menudo problema en el magisterio regional. Tras enfrascarse en un proceso judicial para la licencia sindical del sindicato unitario de los trabajadores de educación, en el que se encuentran inmersos Ruth Baez y Humberto Sosa, el poder judicial emitió el fallo en segunda instancia, dejando infundada la licencia social de Humberto Sosa y otorgándole a la secretaria regional del SUTEP. Hició un documento del poder judicial declarando nula la sentencia que le daba la licencia al profesor Humberto Sosa. Esto significa que la dirección regional de educación tiene que reconocer nuestra dirigencia, ratificarse en nuestra resolución porque el mismo poder judicial se está pronunciando en ese sentido. Según Ruth Baez, con esta sentencia en segunda instancia del poder judicial, el director de la dirección regional de educación debe reconocer su dirigencia. Asimismo, refirió que cuenta con todo el apoyo de los docentes, por cuanto su labor sí es reconocida a diferencia de Humberto Sosa. Además tenemos el respaldo de las 13 provincias, cosa que no tiene el profesor Humberto Sosa, no es ahora legalmente reconocido, no tiene el respaldo de los maestros, y creo que se ha hecho justicia en este mes morado. Y bueno, esto es un compromiso más para continuar trabajando en las justas reivindicaciones de un magisterio que hoy más que nunca necesita la unidad y la fortaleza. Baez refirió además que con este fallo del poder judicial que respalda su dirigencia continuará al frente del gremio hasta fines de este año. Posterior a ello, transferirá su cargo a su sucesor, quien debe ser elegido por voto universal. En el mes de diciembre culmina mi gestión, estaremos entregando al nuevo Comité Ejecutivo Regional este cargo tan importante en el que hemos batallado, hemos trabajado arduamente, y tenemos que seguir trabajando. Asimismo, la dirigente sindical señaló que su próxima meta es llevar a cabo las elecciones democráticas para renovar la dirigencia del gremio. El comité electoral se ha formado ya el comité electoral que está presidida por el profesor Américo Copa de la base de Clorinda Mato de Turner y las elecciones se están convocando para el 9 de diciembre. Ese es nuestro mayor compromiso con el magisterio, cumplir con nuestra palabra de fortalecer el gremio, pero democráticamente, como siempre lo hemos exigido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!